Y la pone al servicio del colectivo del Atlas. Y ahora van con Zurita por el sector de la izquierda. Zurita mete servicio en diagonal, el remate. ¡Gol! ¡Del Atlas! Capitán Juan Pablo Vigón aparece de atrás. Y mete certero remate con la cabeza. Y los rojinegros del Atlas están de regreso en Ciudad Universitaria. Gol por la salud. Este gol cambia la vida de una persona de escasos recursos con un trasplante de riñón.